Empiezo la búsqueda de un médico o alguien que me intentará dar una opción para retirar este producto de mi cuerpo, pero las reacciones de los médicos eran esto es terrible, esto no lo hacemos aquí y te dan alternativas como tu glúteo lo voy a abrir en cruz y dices es difícil, difícil empezar a asimilar que para retirarte este producto y para tener una mejor calidad de vida debas someterte a un procedimiento tan invasivo como esas cicatrices, pero seguía presentando obviamente cuadros, medicina, muchísima medicina para aliviar el dolor, pero estoy hablando que en este proceso de que lo estoy sintetizando, han pasado 10 años de mala calidad de vida, de pérdida del trabajo, porque no puedes tener un trabajo de asiento, un trabajo de oficina porque no te puedes sentar, porque los cuadros de inflamación son tan altos que no puede uno ir a trabajar, o sea totalmente incapacitantes, entonces de estos 10 años vienen los procesos más difíciles de toma de decisiones de la vida, divorcio, no poder ser madre, perder el trabajo, no poderte vestir de la forma que quieres porque la ropa no te queda por las inflamaciones, se inflama la parte lumbar, se inflama la espalda, se inflaman las piernas, el sistema circulatorio del cuerpo no funciona correctamente, los ganglios linfáticos no funcionan, o sea es una conjugación de sintomatologías totalmente mezcladas y absurdas que generan, creo que para las personas yo creo que un momento de locura, muchas veces un momento de desespero y un momento de angustia porque ¿qué va a pasar? ¿qué voy a hacer con esto? ¿qué hay manera para que yo solucione mi vida y para que vuelva a tener calidad de vida?